Vamos a pasar entonces amigos ya que ya hablamos ahí con la doñita la dueña de aquí y dice ya que no hay ningún problema, entonces ahora sí como que con más confianza venimos y vamos a cortar chile para las muertes. Están tiernitos todavía. Mira mi amor bien bonito, la cola de mico, cola de mico, yo tengo una casa sentada, de veras que buen nombre le pusieron va, por la forma, el estilo va, y da una flor, aquí está la flor me da como color estrella, un color, hay que no se nos reviente, aquí está, así que quien dijo que no había micos en jabalito había, aunque sea la cola. Aunque sea el cuerpo se quedó perdido, aunque sea solo la cola de adorno que duele, ya que está bien chulo, no en serio, eso si no sabía yo, vamos a ver a ustedes porque ya nos están esperando, si no, nosotros engasamos viendo otra cosa y no veníamos a eso, viendo las colas de aquí. Yo pensé que aquí era. No, ahí era mi cuñada. ¿A qué cuñada? La reina. La reina. ¿Y dónde está ella? Ahí está. Aquí está. Por Dios. La reina, pero como por el agua ya no, ya no se estuvo ahí, no creí eso. Bueno, o sea que la entrada es aquí. Sí. Bueno, pues, Marcela, antes que nada, buenos días y fíjate que tú te acuerdas que tú dijiste allá que tenías tus tres hijas, una de 14, una de, ¿quiénes son? ¿Dónde? Aquí estamos. Ahí es la más grande, la del sur. Sí. ¿Cómo te llamas, nena? María. María. ¿Y tú? Ana. Ana. ¿Y tú? Alice. María, Ana, Alice y Marcela, con sus adornadas, sus tres niñas. Sí. Hermosas niñas. Sí. Ya están grandes. Sí, ya están grandes. Ya va a haber fiesta de 15 años. Madre dios. Qué bueno fuera. ¿Ya tiene cumplidos los 14? No, no los ha cumplido todavía. Jamás. O sea que te dio falta. Te dio falta para que haga el ahorro y llene el cochito. Alcancilla. El mejor del cochito. Ella sí, este mes es 21. 21 de diciembre. Ah, le eran puesto Nochebuena entonces. Ella sí, es 21 de diciembre de su cumpleaños. Y qué va a haber, ¿pastel? No. ¿Y por qué? Porque mi papá no tiene pista. No tiene pista tu papá. 21 de diciembre. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Cuántos días faltan? Sí, espera ver. 10 días. 10 días. No. Solo porque estos días estamos topados de actividad. El 18. El 18. El 20. El 20. El 20. El 18. El 20. Sí. El 21. El día siguiente. ¿Qué día cae? Como domingo. No. Martes. Martes. Ah, ya lo tienen. El martes. Le están diciendo ahí que la recuerdan a ella. No. Pero ella dice, no porque no hay pista, le dice ella. No porque mi papito dice que no hay pista, dice ella. Ajá. Hombrecita. No, cuando no recibe su cumpleaños feliz. Sí. Fíjense que yo que soy papá, solo cuando la Cristel me dice, papá, cómprame esto. Y yo a veces no tengo y le digo, no, mi hija, no tengo. Ajá. Eh, a veces uno se siente mal, va, decirle a sus hijos, no puedo. Ajá, es cierto. Uno quisiera tener de todo para darles lo que ellos pidan, va, pero a veces, desgraciadamente, la pobreza no, no lo deja. Pero mira para Marcela, te propongo algo. Yo sé que este fin de año lo tenemos bastante ocupado, bastante lleno de, de que haceres. Ajá. Pero, ¿qué dices tú? Si compramos ahí unas libras de pollo y hacemos un almacho para el cumpleaños de tu nena. Gracias. Gracias, les agradezco bastante. ¿Sí se puede aquí? Sí. Vaya. Sí. ¿Quieres que te hagamos algo en tu cumpleaños, nena? Sí. ¿Sí? Sí. Me duele la boca. Comiendo las uñas de ahí. Eso sí, me acuerdan ustedes. Si no me voy a acordar hasta en enero. Ajá. Voy a poner una vez en el calendario una vez anotado. No, en serio. Si a veces me olvidas. Solo me acuerdo que estoy casado, es lo único. No es en el calendario. Eso sí. Ajá. Sí, payasa, a ver. Entonces, eh. Ahí apuntan eso entonces. Sí. Vamos a... Mira para Marcela, vamos a hacer algo aquí. En tu casa. Ahí yo voy a apuntar. Con tu nena y a lo mejor pues, Dios prueba un pastel para esta niña. Sí. No lo sabemos. Sí. Entonces, me da lástima pues. Ya tan grande tu niña si es triste. Sí es. No poder hacer nada pues, por ellos. Pero bueno, podemos pasar entonces. Mira, antes que nada te voy a decir algo. Nosotros venimos aquí y creo que se lo estaba diciendo ahí a tu suegra. Ajá. De que nosotros presentamos la necesidad. Pero no es que nosotros lo hagamos porque... Porque no es así, va. Sí. Lo que lo hacen son los suscriptores. Entonces, hay personas que a veces malinterpretan las cosas y dicen. No, pues me grabaron y no me vinieron a regalar nada. Ajá. Pero no está en nosotros. Sí. Está en que tú pues te pongas a orar y le pidas a Dios. Señor, toca los corazones de las personas para que me ayuden. Y pues para Dios no hay nada imposible verdad. Él es el dueño de todo. Sí. Ajá. Y él puede ir a remover el corazón de alguien que tenga facilidades económicas. Y él puede decir, hagámoslo. Ajá. Así es esto. Porque... Y les agradecemos a las miles de personas pues que tienen gran corazón y dicen. Yo quiero colaborar con esta familia. Yo también. De verdad que... Que Dios se los recompense grandemente por lo que hacen. Entonces, yo espero y te deseo lo mejor. Que al momento de que las personas miren este video. Pues te apoyen. Sí. Tú decías que tú quieres una casa en que sea como la de tu mamá. Sí. Así lo deseo yo pues. Pero como no... No se puede wey. Ajá. Ajá. Bueno. Que quisiera tener mi casita. Y donde... Y a la hora que te dijeran bueno, hagámosle una casa. Ah, como... ¿Dónde te darían? Los pedazos que nos entregaron. Nosotros no están ni pilas para allá. Vamos a ver. Esa parte de allá. Vamos a ver porque... Primero tiene que haber un lugar donde va. Ajá. 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 Mi esposo le había dicho que me lo hicieran que sea aquí. Esa parte. Me van a ver para acá. Ajá. Ajá. Solo que hay... Perdón. Hay que botar todos los palos. Le digo yo ahí va. Pero no hay problema. No. Porque él así dijo pues que... Se va a botar todos los palos. Y lo que es ahí. Sí. Y aquí sale... Cortones. Él así me había dicho pues que... Tal vez... Vamos ahí. ¿Y tu salidero siempre para allá? Sí, allá. Ajá. O sea que de ahí del coco para allá es de otro? Sí. Por tramo viene. De ahí del coco para allá es de otro? Es de otro. Ajá. Ajá. Aquí es donde yo lavo. Ajá. Aquí tengo mi fila. Ajá. Pero si tiene agua el pozo? Sí. Tapachito. Ajá. Tapachito. Está como a cinco tubos para abajo. No. A tres o cuatro. Un, dos, tres, uno. Cinco para abajo. Cinco. Ya. O sea. Bueno amigos vamos a pasar entonces a ver... Y pues... Dijeron las personas será verdad o será mentira. Que todos viven adentro y todos tienen adentro y... Y pues aquí estamos entrando. Buah. Gracias. Esta es mi cama dijo y esta es la de mi hijo. Ahora un poquito más duro porque no nos se va a oír. Ajá. Como dijiste. Esto lo de aquí es mi cama. Ajá. Y aquí nos dormimos tres para que mi esposo y yo y mi nena. Por eso hay tres almohadas. Sí. Un, dos, tres. Ajá. Y entonces aquí las dos nenas, las grandecitas ellas son las que duermen aquí. Ajá. Y allá? Ahí el nene de mi cuñado. Ajá. Y ahí es mi suegra. Y allá? Mi cuñado. Sí pues prácticamente todos duermen aquí. Ajá. Y aquí? Ajá. Aquí están las otras camas. O sea que la división es el ropero que está ahí. Ajá. Y siguen las camas allá. Y la cocina? En la cocina es esta donde yo, aquí cocino, yo comí. Sí. Ajá. Sí pues todo, todo está aquí adentro. Sí, mire. Ajá. Ah, pero todo el humo se va para allá, ¿verdad? No hay, no hay salida para el humo para allá. Porque todo lo que ven aquí, mire, se va el humo todo para allá. Para acá. Ajá. De las camas, olor a humo. Ajá. Claro. Ahí sí que donde caben uno, caben todos. Sí. Está bastante. Sí. Y en oscuro se mira. Fíjate. Pero es por lo bajito de la lámina. Sí. Ajá. Saben que me gusta. Como que fuera cemento abajo, mire. Bien. Bien. Salida, hasta brillante se mira la tierra. Sí. Sí. Porque rían agua y cuando uno está, va a pasar en un lugar, como que la tierra se... Aplan a uno donde pasa. Ajá. Apelmaza el agua. ¿Saben que estoy sintiendo? Mucho calor. Vamos a ver, un gran calor que se siente. Como está todo adentro, está la cocina y todo se encierra acá. Cuesta, cuesta respirar, así está bien bajita. Ana, a María es la cosa. Esta es la María. Sí. María, Ana y Alice. ¿Te gustaría a tu casa aparte, Ana? Sí. Sí. ¿Quieres estar aparte ya con tus hermanas? ¿Y qué dice tu papá de eso? No tiene la facilidad. No. Porque no alcanza. No alcanza eso. ¿Cuánto anhelamos, vean? Cuando uno está niña, uno anhela tener una en su casa propia con... 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 en familia todo bonito. Ajá. Pero... esto es lamentable lo que... lo que... sucede en esta familia, vean, que ellos... anhelan tener una en su casita. Pero... no han podido. Sí. Y tú, Marcela, como mamá de las niñas. ¿Qué? ¿Qué quisieras decirles? Sí, me siento triste, va. Porque como me dicen ella, mamá, no tenemos aquí, va. ¿Cómo? dicen ellos. Sí, mi hija, hay que aguantar, le digo yo. Porque de todos modos aquí estamos, le digo. Yo le estoy pidiendo a Dios, le digo yo a ella. Por nuestra casa, le digo. Sí, pero ¿cuándo, mamá? me dice ella, va. Pero... Dios sabrá, le digo yo a él. Ajá. Eso es lo que ella me dice. Sí. Bueno, Marcela, pues... Ana también. Tiene paciencia, nena. Eh, pídanle a Dios. Yo sé que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y... se puede llegar a cabo lo que ustedes desean. Una casa como la de tu mamá, con su cuarto de lámina de doce pies. Y en su corredor con lámina de diez. Y, pues, a lo mejor, pues, eso sea pronto, ¿verdad? No lo podemos decir porque ni nosotros lo sabemos. Pero tampoco les digo no hacer, ¿no? Hay que confiar en Dios, ¿verdad? Para él no hay nada imposible. Sí, en Dios. Tanto en Dios siempre hay que tener la fe. Siempre hay que ser positivo ante todo. Y yo sé que habrán personas que van a ver este video. Y yo estoy segura de que van a poder ayudar. Y realmente sí, aunque sea pequeño, a uno en su cuartito. Pero se siente uno tranquilito. Ya uno, así como es, pues, ya quieren decorar su pegacito donde está su cama. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios. Yo sé que va a haber personas que van... Que van a poder apoyar a doña Marcela y a su familia. Y bendecidos sean las personas que van a poder aportar. Claro que sí. Entonces, amigos, ahí cualquier ayuda para este proyecto, pues, pueden comunicarse al número del canal. Que es el 3224 4123. Ahí pueden comunicarse con el WhatsApp de Mari. Y pues, estaremos ahí al pendiente para cualquier ayuda. Y esperamos en Dios, doña Marcela, y las niñas, va. Sí, gracias. Pídanle a Dios. Y yo sé que va a ser posible. En cuanto haya una respuesta, nosotros vamos a venir y se las vamos a contar. ¿Ok? Está bien, gracias. Bueno, así que nos vamos a despedir. Vamos para afuera. Porque está bien oscuro ahí adentro. Está oscuro. Bueno, amigos, entonces nos despedimos. Nosotros ya hemos venido y sí, de verdad hay una gran necesidad. Aparte el alma, a ver estas niñas. Sí. Que no, ellas quisieran en su cuarto. Y no están pidiendo grandeza, están pidiendo algo sencillo. Sí. Para las personas que quisieran colaborar con esta familia, pues, algunos que quisieran donar unas, dos o tres láminas, pues, será de mucha ayuda. Yo sé que hay muchas personas de buen corazón que les gusta apoyar a familias que más lo necesitan. Pues, aquí hay un caso que... Así que, entonces, nos despedimos. Feliz día para todos y pendiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!